Cero Censura Cero Censura celebró su primer año de trayectoria con un evento de gala al que acudieron grandes invitados Casasola fue el padrino del grupo y le dio a cada uno de los integrantes la tradicional patadita de la suerte durante la noche los presentes disfrutaron y bailaron con grupos haya que además de un gran ambiente organizó un solo para mujeres con los integrantes de Cero Censura dinámica que disfrutaron las chicas La celebración también contó con la presencia de César Salas quien deleitó al público con su bachata romántica La celebración también contó con la presencia de César Salas Como era de esperarse el evento estuvo repleto de risas, bailes y buenos momentos Desde el latido hispano enviamos una calurosa felicitación a Cero Censura y le deseamos muchos, muchos años más de éxito musical